Deja que te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición Deja que yo exprese todo lo que siento Deja que yo exprese todo lo que siento Deja que te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño Mira que me tienes loco, no me trates como un niño Y acéptame como soy, no te lleves de la gente No sería capaz de herirte, siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo solo vivo de copas Contéstale que fue hasta hoy, que por ti la compañía está rota Y acéptame como soy, acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es llorres Mucho más amor Es al alma que llega De ahora en adelante quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copas en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy 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 Todo 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 y todo todo adalah Y con uno y todo todo el mundo Con uno y todo el mundo Tú siempre el mundo Con más amor, ahora el hombre de tu vida. Me vives chuteando a cada momento, y yo estoy haciendo malos pensamientos, y yo estoy haciendo malos pensamientos. Tu fiel morena mamá, y tu boquita de miel, me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu fiel morena mamá, y tu boquita de miel, me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que, tú me estás amando, y con tu mirar, me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota que, tú estás por eso. Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, soy el hombre de tu vida. Yo de veras. Óyela, óyela, es al alma que llega. Tu fiel morena mamá, y tu boquita de miel, me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar, y ven acércate a mí, que te voy a devorar, pobre de ti. Se te nota que, tú me estás amando, y con tu mirar, me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota que, tú estás por eso. Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota. Se te nota, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quieren hacer imposible esta hermosa relación Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la... Y aunque me reponga un vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Las cadenas y las cuerdas Y aunque me reponga un vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella ¡Gracias! 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 Y aunque me reponga un vidrio Fue mi fondo de botella Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera Llegar sola ni a la esquina Le ponen una custodia Le montan una vikinia Y no hay prisión para el amor Ni puede pararlo nada Allí donde encuentre espacio Se empieza a expandir sus alas Y aunque me le ponga un vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Estar con ella Yo sé que ella me espera Al lado de ella Yo quisiera Estar con ella Estoy ansioso de estar Al lado de ella Como quisiera Casarme con ella Música Ya me dio Ya me decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Eh, eh, eh No dejes que muera, ay por Dios mi nena Te extraño de más Y en mi soledad Yo no sé vivir Cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscar este amor que ayer perdí Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Inconfundible Inconfundible Que sepa toda la gente, que sepa toda la gente Que tú y yo estamos embullados Para salir a las calles Caminando y abrazados Que sepa toda la gente, que sepa toda la gente Que tú y yo estamos embullados Ay, coge cuadros, mami, mami Que sufren los envidiosos Ay, coge cuadros, mi amor Que se fijan de nosotros Ay, coge cuadros, mami, mami Mortifica a todo el mundo Ay, coge cuadros y que sepan, mi amor Que para mí eso es un orgullo Que salga a las calles Se forma un tapón Seque a los hombres De concentración Ma' él lo miró Se dio un tropezón Y ponía a volar La imaginación Ay, coge cuadros, mami, mami 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 Y esto le gusta A Carlos C. Martínez A Jenny We Inconfundible Óyala Me gusta salir contigo Cuando estás en minifalda Y una blusa con escotes Una blusa con escotes En el pecho y en la espalda Para pasarle cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Para pasarle cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Ay, coge cuadros, mami, mami Que sufren los envidiosos Ay, coge cuadros, mi amor Que se fijan de nosotros Ay, coge cuadros, mami, mami Mortifica a todo el mundo Ay, coge cuadros, mi amor Ay, coge cuadros, mi amor Mami, mami, mami Ay, coge cuadros, mi amor Todo lo que Dios te dio Menealo por favor Todo lo que Dios te dio Menealo por favor Ay, para ver si gotean Dos o tres del corazón Ay, para ver si gotean Enfermo del corazón Ay, coge cuadros, mi amor Ay, coge cuadros, mami, mami Coge cuadros, mami, mami Ay, coge cuadros, mami, mami Coge cuadros, mami, mami Se paran los taxis Allá en Nueva York Se para el pollito También el motor Se para la guagua Se para el camión Se para Perfecto Se para Ramón Se para Pedro Se para Pempen Lidia José Roberto Se para Pempen 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 Palabras necias Que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven Haciendo blanco en mí Con un demente Te hice daño Pero la verdad No quise hacerlo No, 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 no Te juro que Amarte más ya No podría La vida La vida mía Se me ha escapado Y sé Que no vendrás más nunca Mi amor Mi amor Y se me parte el alma Se disluye mi vida Al pensar Al pensar que no tendré Jamás Tus caricias Que son mi destino Siento que me muero Y mientras más Más siento Que te quiero Sé que no fui bueno Contigo Sé que maltraté tu inocencia Y ahora lo pago caros Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Qué lindas son las guitarras Voy a esperarte Toda la vida Aunque sea absurdo Pensar que puedes Ahogar mi llanto Mi dolor Solo te pido Que regreses Puedo demostrarte Que he cambiado Solo Te amo a ti No puedo negarte Extraño Tu forma de ser Tu perfume Tu sonrisa Y tu desnudez Y esa forma tan perfecta De hacerme sentir Que soy el dueño del mundo Si te tengo a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que maltrato tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Por ti Hay lupo en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ahí, bam Oh, no Oh, no Oh, no Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago a este precio Yo quiero saber cuánto debo yo Hay mujeres que matan mi amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan mi amor Hay mujeres sin corazón Lágrimas de sangre derramo por ella Y de qué ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de la que ama sin tener dinero Hay mujeres que matan mi amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan mi amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan mi amor 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 Cuando estás conmigo ya no siento la furia de una enamorada que tú fuiste ayer Te faltan caricias, te falta perlura, te falta dulzura en el corazón Si esto sigue así ya no quiero tu amor, si esto sigue así ya no quiero tu amor Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón Lágrimas de sangre derramo por ella y de que ha maldido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero, pobre de las que ama sin tener dinero Pobre de las que ama sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón ¡Inconfundible! Alguien se metió en mi casa y mi perro no ladró Pienso que era de confianza quien entró en mi habitación Y se llevó su foto, lo único que me quedaba Y dejó todo roto hasta mi corazón Y ahora sangran los pedazos de mi alma Qué triste yo estoy Cuando llegué a mi casa Y me la encuentro vacía Yo no pude soportarlo Y me dio melancolía Pensé que eran ladrones Los que se habían metido Y luego me di cuenta Que estaba confundido Que fue aquella mujer Y no fue por mí que vino Y ahora sangran los pedazos de mi alma Estoy de unido Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Pero yo sigo siendo el hombre de tu vida Digo yo Sentimientos de Dios Pensé que eran ladrones Los que se habían metido Y fue aquella mujer La que yo nunca olvido Que volvió a buscar sus cosas Para que no la recordara Sabiendo que me vuelve loco Y que no puedo olvidarla Y ahora sangran los pedazos de mi alma Ay, qué triste canción Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Dicen que es pecado Cometer un adulterio Pero yo no puedo ocultar esto que siento Porque te deseo más allá de la locura Y quisiera amarte aunque el mundo lo descubra Si es que tienes dueño, espero que me comprendas No seríamos únicos en vivir esta condena Y hoy yo te invito a ser infiel Es fácil, es fácil, es fácil Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado Oye, ahí está sonando Solo de pensar Solo de pensar todo lo que me provocas Yo sé que esto es un pecado 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 Ojos que no ven Corazón que no sienta Ojos que no ven Corazón que no sienten No le pare No le demente Ay, no le pare No le demente La gente coventa La gente habla La gente coventa Y siempre habla Y nadie dice nada Pero nadie da la cara Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Primero me vas tú Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Inconfundible El hombre de tu vida Y ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente No le pare No le demente Ay no le pare No le demente Y yo no he visto nada Ay yo sí no sé A mí me cuentan Imagínese usted A mí solo me cuentan Imagínese usted Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el cuñado Primero que tú Lo sabe el pueblo Pero me gustó Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Lo que duele Lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Lo que雪 No es el cuerno Lo que molesta es Viejo amigo, qué bueno que te he encontrado Tú conoces la mujer de quien estoy enamorado Tú que a diario la ves y conoces de su vida Llévale esta flor, llévale esta carta Háblale de mí, dile que este hombre la ama Que de insomnio me puedo morir, que no duermo pensando en ella Dile que se apiara de mí, que me la paso deseando verla Soy tu amigo, le puedo llevar tu recado Pero déjame hacerte saber, que en silencio yo también la amo Es verdad, la conozco y la veo a diario Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras Tal vez no le haga falta amor, esa mujer es a otro a quien ama Yo de insomnio también puedo morir, tampoco duermo pensando en ella Amigo mío, yo también como tú, aunque la veo no puedo tenerla Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos Ay, como duele la moraza, y no se correspondió Ay, Dios mío, pero Joey, dile algo Alex, es difícil, pero hay una seña Quizás la alma que llega Tú que a diario la ves y conoces de su vida Llévale esta flor, llévale esta carta Habla de mí, dile que a este hombre la ama Es verdad, la conozco y la veo a diario Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras Tal vez no le haga falta amor, esa mujer es a otro a quien ama Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos Ay, como duele la moraza, y no se correspondió Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos Ay, Dios Ay, como duele la moraza, y no se correspondió Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos Ay, Dios Ay, como duele la moraza, y no se correspondió Y yo vengo con mucho más amor A veces las cosas no salen como uno quiere Yo sufriendo por ella, yo sufriendo por ella Y ella por otro se muere Yo tras ella, y ella tras el diablo se está descerrando Ella no se fija en mi tierra, no le hace a ella caso Ay, Dios A veces la veo llorar y llorar también Al pensar que suya junto no es por mí, sino por él Ya no aguanto este dolor que me tortura la vida Y entre copas de la vida Y entre copas de licor quiero La vida es así, así es la vida Sé que no te quiere a ti, ni tú de mí ni te fijas Ay, Dios Ay, Dios Yo soy el cielo El hombre de tu vida Yo eres Ah, esta es la guitarra que llega al alma Oye Esa piel que me da Suena bellísimo Esa piel que me da A veces la veo llorar y mi ser llora también Al pensar que suya junto no es por mí, sino por él Ya no aguanto este dolor que me tortura la vida Y entre copas de licor quiero Y entre copas de licor quiero Una salida Ay, Dios La vida es así, así es la vida Mientras tú sufres por él, por ti llora el alma mía La vida es así, así es la vida Sé que él no te quiere a ti, ni tú de mí ni te fijas La vida es así, así es la vida Mientras yo sufro por ti, él cruza y ni te mira La vida es así, así es la vida Sé que él no te quiere a ti, ni tú de mí ni te fijas La vida es así, así es la vida Porque la vida es así, porque es así la vida Ay, Dios Ay, Dios La vida es así, así es la vida Desde muy pequeño tuve un sueño De viajar y conocer el extranjero En mi mente yo pintaba Rasgacielos de colores frescos Me dijeron que el dinero Se encontraba por montones en el suelo Y un día del mes de octubre Del año no me acuerdo Empaque yo mis maletas con un sueño Y salí de mi país Sin importar lo que dejaba Y en cada puerto que llegaba Me mojaba Y en cada puerto que llegaba Ay, ay, ay Hambre Frío Sueño El viaje parecía eterno Gritos de mis compañeros Que estaban extrañando a su pueblo Que estaban extrañando a su pueblo Una canción Con sentimientos De veras Yo de veras Cada día que pasaba Era más difícil La travesía Los guardias Los guardias Los perros Todo el día Nos perseguían Y varios de mis compañeros Se quedaron rotando En ese sueño Y nunca lograron Su fantasía De los diez Llegamos tres A las calles De Manhattan Mire usted Y yo que pinte Rasca cielos De colores Fresco Y a usted ve Hambre Frío Sueño El viaje parecía eterno Gritos de mis compañeros Que estaban extrañando a su pueblo Hambre Frío Sueño El viaje se me hizo eterno Gritos Guardias Y perros Pensaba que viajaba al infierno Y no fue Como me lo pintaron Y no fue Como me lo pintaron Y de los que llegamos juntos Algunos ya Son difuntos Y de los que llegamos juntos Algunos ya Son difuntos Dígame usted Que escucho la historia Si no merezco la gloria Dígame usted Que escucho la historia Si no merezco la gloria Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguramente que se olvidará, que sin mis besos no podrá vivir. Aquí cantando yo la esperaré, porque yo sé muy bien que ha de llegar. Y ni siquiera me solenaré, aunque me venga a llorar. La voy a castigar así, para que sepan que yo soy la ley. Que conmigo no se puede jugar, porque yo soy su querer. Si no lo quiere así, que se vaya de nuevo otra vez. Y ella volverá donde vi, porque yo soy el que sé. Entonces si despertar es verdad que va a doler, porque me va a tener que enamorar. Y yo ni caso que le voy a hacer, pa' que aprenda a respetar. Yo de veras, es que yo soy el hombre de tu vida. La voy a castigar así, para que sepan que yo soy la ley. Que conmigo no se puede jugar, porque yo soy su querer. Si no lo quiere así, que se vaya de nuevo otra vez. Y ella volverá donde vi, porque yo soy el que sé. Entonces si es verdad, ahí le va a doler. Me va a tener que enamorar. Y yo ni caso que ahí le voy a hacer, pa' que aprenda a respetar. La voy a castigar así, para que sepa que yo soy la ley. Que conmigo no se puede jugar, porque yo soy su querer. Si no lo quiere así, que se vaya de nuevo otra vez. Y ella volverá donde vi, porque yo soy el que sé. Entonces si es verdad, que le va a doler. Que me va a tener, hay que enamorar. Yo ni caso que le voy a hacer, pa' que aprenda a respetar. Y ya. Viejo amigo, qué bueno que te he encontrado. Tú conoces la mujer, de quien estoy enamorado. Tú que a diario la ves, y conoces de su vida. Llévale esta flor, llévale esta carta. Háblale de mí, dile que este hombre la ama. Que de insomnio me puedo morir, que no duermo pensando en ella. Dile que se apiara de mí, que me la paso deseando verla. Soy tu amigo, le puedo llevar tu recado. Pero déjame hacerte saber, que en silencio yo también la amo. Es verdad, la conozco y la veo a diario. Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras. Tal vez no le haga falta amor, esa mujer es a otro a quien ama. Yo de insomnio también puedo morir, tampoco duermo pensando en ella. Amigo mío, yo también como tú. Aunque la veo, no puedo tenerla. Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos. Ay, como duelo enamorarse y no ser correspondido. Ay, Dios mío. Pero Joey, dile algo. Alex, es difícil, pero hay una seña. Quizás al alma que llega. Tú que a diario la ves y conoces de su vida, llévale esta flor, llévale esta carta, Es verdad, la conozco y la veo a diario. Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras. Tal vez no le haga falta amor, esa mujer es a otro a quien ama. Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos. Ay, como duelo enamorarse y no ser correspondido. Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos. Ay, Dios. Ay, como duelo enamorarse y no ser correspondido.